¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal. Hoy les traigo un nuevo video y este video es un maquillaje para el otoño. La verdad a mí me gusta mucho el resultado. Me gusta mucho el otoño porque podemos usar colores neutros, colores oscuros y estos colores realmente me encantan para esta época. Bueno, aunque todavía no llegamos al otoño, pues quiero enseñarles esta opción que a lo mejor a ustedes les puede gustar. A mí la verdad me gusta mucho. No quise hacer como que los labios mate, quise ponerle así un poquito de gloss y la verdad me ha encantado el resultado. Si te estás interesada en ver cómo recrear este look, te invito a que te quedes aquí en mi canal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!